Siento muy contento y emocionado porque la cumbia siempre es un género que siempre me ha gustado mucho y poder ahorita poder hacer este feed y esta combinación de géneros y esta mezcla de géneros me encanta, me encanta Sí, ahora sí que, cómo decirles que no, ¿no? ¿Cómo van los preparativos? Todo muy bien, todo muy tranquilo, estamos muy contentos, estamos disfrutando estamos disfrutando ahora sí que este momento, que es el momento de preparar todo de dejar todos los detalles, de afinar todos los detalles y la verdad me llena mucho de ilusión Hace unas semanas tú querías, bueno, como que estaba en duda en la Cámara de Diputados nos decías, es que todavía no lo decidimos, ¿cómo llegó este momento? ¿Cómo decidiste dar ese paso? Bueno, en realidad, en realidad, ya desde hace un tiempo yo lo tenía pensado pero bueno, ustedes saben que ustedes siempre son los primeros en enterarse de todo creo que se enteraron hasta antes que yo No, la verdad que ya tenía un ratito pensando tenía un ratito meditándolo en mi cabeza y no sé, a veces siento que cuando algo es tan grande en tu corazón no lo puedes evitar ¿Pero cómo fue esta medición? Digamos que te animo a decir, ella es la indicada, con ella quiero formalizar una familia Mucho, se me hace una mujer espectacular, se me hace una mujer llena de cualidades además me ha apoyado muchísimo, ahora sí que desde que nos conocimos he sentido mucho apoyo acerca, bueno, ahora sí que un apoyo en lo personal, ¿sabes? además de que es una mujer increíble y hay muchas cosas, son muchas cosas las que si ahorita yo te pudiera platicar, pues no las podría ni enumerar pero estamos viviendo el amor ahora sí que, ¡que viva el amor! ¡que viva el amor! Sobre todo porque a Telia ser bueno, al final del día la vida te ha puesto pruebas y creo que han sido las personas que han estado contigo se valoran más, ¿no? Quiero suponer que ya he estado contigo en esta parte donde te has sentido más fuerte quizás No, no, de verdad que me ha dado mucho apoyo anímico de hecho es una de las cosas que yo pues más puedo valorar, ¿no? creo que cuando una persona está en momentos difíciles digo, cuando estamos en momentos, no voy a decir momentos fáciles pero cuando estamos, se puede decir que estamos todo bien todo el mundo está con nosotros pero cuando a veces no están tan bien las cosas debes de valorar mucho a las personas que se quedan contigo o las personas que están contigo y que te apoyan eso yo lo he valorado mucho, no solo de ellas sino de algunas personas que podría ahorita mencionar Y yo creo que también mucha comprensión, ¿no, Elia Ser? Mucha comprensión mirando hacia atrás también, ¿qué aprendiste de esta situación que te sucedió con Tefi? ¿Hubo aprendimiento? ¿Hubo alguna enseñanza? No tengo muchas cosas que comentarte acerca del tema ¿Quieren comentar algo más? ¿Otra pregunta? Oye, Elia Ser, parte de esta decisión tuvo que ver en esta sanación que has llevado con tus terapeutas, ¿platicaste con ellos esta decisión de dar un paso más, de ya formar una familia? ¿Ellos te han guiado? No, 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 creo que eso es algo completamente personal creo que la decisión que estoy tomando de tomar esta decisión tan importante en mi vida no tiene nada que ver con mi vida del pasado creo que es una de las cosas que quiero dejar muy en claro el que yo ahorita tome esta decisión y que es una decisión, por supuesto, que muy importante en mi vida no tiene nada que ver con nada del pasado Oye, yo creí que nunca te iba a ser casar, Elia Ser Yo también pensé, pero mira, yo siempre siento que las cosas y eso se los digo muy sinceramente porque sí he sentido algunas también preguntas que si es algo precipitado que si nos conocimos hace poco tiempo yo siento que cuando tú conoces el alma de una persona no necesitas ni siquiera mucho tiempo creo que a veces con instantes o con momentos puedes conocer a una persona y la verdad es que el amor el amor no conoce ni tiempos no respeta límites de tiempo ni nada de esas cosas así que es por eso ¿Y hay fecha? ¿Ya tienen fecha? ¿Hubo alguna promesa de tu parte, Elia Ser de que no ibas a caer en estos comportamientos? ¿Existió? No, no, creo que eso es algo un poco personal, hermano ¿Va a ser religiosa la boda? ¿Qué va a ser? Cuéntanos, el vole y todo Este, no les puedo adelantar mucho me encantaría poderles adelantar mucho más solo les puedo adelantar que va a ser algo íntimo va a ser algo muy, muy íntimo pero estamos pensando que sea aquí, en México si otra situación no acontece o no sucede y bueno, eso sí se los puedo adelantar sí un poquito va a ser algo muy íntimo Oye, el hombre está feliz el hombre está muy contenta de pareja, de no escuchar tan malos comentarios que puedan surgir en redes y enfocarse en ustedes como pareja, ¿no? Eso también te lo quiero contestar de esta manera yo creo que, mira, nosotros como artistas, pues sabemos que pueden la gente opinar y yo siempre estoy muy al pendiente y al tanto de todo lo que opinan de lo bueno, de lo malo, de lo regular de todo, porque yo creo que todo funciona y todo sirve para hacerte crecer como persona Oye, Karen, no se casan porque está embarazada porque está embarazada porque está embarazada No sé por todas las leyes civil y vos ¿Negarías a un hijo? A ver, a ver, a ver Eso sí lo quiero porque antes de que empiecen a decir cosas no es ninguna situación no nos estamos casando por esa circunstancia Yo jamás haría lo que... O sea, jamás negaría algo de tanta importancia pero no es la situación realmente Ahora sí que el compromiso está dando meramente por el enamoramiento y por el amor No hay otra circunstancia oculta ¿Nada de eso? ¿No es como papá con ella? 100% Oye, Elasar, ¿y va a ser boda civil y por la iglesia o nada más por algún régimen? Pues ahorita no quiero adelantar mucho pero lo que tenemos pensado y al 100% es que queremos que sea algo íntimo pero ya les platicaremos ¿Y ya hay fecha? Ya saben que siempre les platicamos ¿Y ya hay fecha? Ahora sí que... Bueno, las pláticas están, ¿no? La verdad es que las pláticas pero yo, como ustedes lo saben, chicos a mí nunca me ha gustado mucho futurear ni vivir en el pasado para mí lo que importa y lo que realmente va haciendo una persona es el aquí y el ahora y el cada día poderte levantar y tener una mejor actitud ante la vida Pero sí se han platicado algunas cosas porque obviamente cuando te vas a unir o cuando vamos a... o cuando tomamos el paso o el paso tan importante de unirte y de unir tu vida a una persona claro que esos temas salen, salen por supuesto Eleazar, en Chile no le sacaron un paparazzi cuando estabas en relación con Dana Paola donde tuvieron una acalorada discusión ¿Aprendiste algo de esta situación? ¿A lo mejor a controlar tu ira? No sé, creo que... no sé qué reportaje me estás hablando realmente Sí, fue un paparazzi donde estabas con Dana Paola El que sacó la revista te venotas hace mucho tiempo y tuvieron una acaloración regresó, lo retomaron Te pregunto, ¿aprendiste algo en cuanto a controlar tu ira tal vez? No, digo, yo todos los días a partir de ya un rato y sobre todo con las terapias y con todo por supuesto que sí, siempre siempre se trata uno de mejorar de mejorar como persona, sí pero no acerca de lo que me comentas porque de eso no vi absolutamente nada Oye, pero también te vemos más en paz yo creo que has luchado por tener un buen equilibrio en este momento de tu vida, Eleazar Sí, muchísimo he trabajado muchísimo y lo sigo haciendo de verdad que trabajo día con día para buscar mucho la paz mental para poder estar en paz conmigo mismo no puedo decirlo que lo haya logrado al 100% porque creo que también la paz como la felicidad son búsquedas incansables pero sí, sigo trabajando día con día para estar mejor y para poder ofrecer lo mejor como persona Eleazar, hoy por hoy hace unos días le preguntábamos a Edwin Luna y a Almacero si podrían trabajar juntos en algún momento en algún momento también le preguntamos a Tefi la misma pregunta te hago a ti si hubiera oportunidad de trabajar juntos hoy por hoy No tengo nada que contestarte acerca de eso ¿Tiene otra preguntita? Gracias ¿Tiene un mensaje para el público? ¿Por qué muchas personas se quedaron con la imagen de tu encuentro con Tefi? Ahora que eres un hombre nuevo ¿Hay un mensaje para tu público? Bueno, yo siempre a toda la gente que ha seguido mi carrera y que me conocen desde niño siempre les voy a agradecer desde el fondo de mi corazón decirles que los amo muchísimo que cada cosa que hago cada paso que doy en mi vida personal y en mi carrera también es por la gente que me apoya por mis fans y por la gente que cree en mí y a todos ellos pues decirles que siempre quiero estar en sus corazones que los amo Oye, por último ¿Vas a cantar cumbia? Entonces, escuchamos Vamos a hacer ahí un feed es algo que me tiene muy emocionado pero es una sorpresa espero que le guste a toda la gente lo estoy haciendo con mucho amor con mucho cariño y emocionado de poder estar en esta feria ¿Y cambiar por el caso tu vaso se atrevería? Ahorita todavía no me lo han ofrecido Gracias, querida hasta el encuentro de las divinas Me encanta, me encanta a todos de hecho no los he ido a ver pero los quiero ir a ver el otro día estuve a punto de ir a verlos y a todos los quiero felicitar todos hacen siempre un gran trabajo y a todos los quiero mucho les mando un beso Gracias, Elazar Muchas gracias